Música En medio de la selva campechana emerge Nuevo Becal, una comunidad perteneciente al municipio de Calakmul, con cerca de 400 habitantes y con 25.000 hectáreas forestales, el único ejido que Campeche cuenta con una certificación internacional otorgada por el Consejo de Administración Forestal, FSC, por sus siglas en inglés. Es el primer ejido que cumple con estos estándares internacionales que cubre el FSC. Esta certificación maneja nueve principios y criterios, desde principios de regulación del uso de la tierra, beneficios a la comunidad, empleos, atributos de alto valor de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que verifica que todo el aprovechamiento forestal que se lleva a cabo en la comunidad sea sustentable. Nuevo Becal pertenece al programa de manejo sustentable, el cual comprende los procedimientos para la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y aprovechamiento de recursos ambientales y de un ecosistema, como lo es la Selva Maya de Calakmul. Más de 70 familias en esa comunidad son beneficiadas actualmente al pertenecer a este programa, un proyecto que les permite obtener un ingreso extra con la comercialización de madera, la cual ha obtenido un valor agregado. En promedio, cada ejidratario obtiene más de 35 mil pesos anuales por este programa. ¿Qué es la semilla de caoba? Son las semillas de caoba. Son las plantadas. ¿Y a dos? ¿Y a dos? ¿Y a dos? Ahorita aproximadamente se le mete de inversión, entre arrastre y todo eso, 10 mil pesos. ¿A cada cuánto? ¿Cómo? ¿A cada cuánto? A cada anualidad. ¿Cada año? Sí, cada año, cada año. En este año yo le saqué a la mano 30 mil pesos. ¿Y cuánto vendió? De madera. De madera vendí, fueron 14 metros. Con unos 35. Primeramente el total del trabajo que se viene haciendo, pues es como de 50, pero ya sale uno libre con unos 30, 35. Las 25 mil hectáreas de Novo Bécal están divididas a su vez en 50 áreas, cada una con 500 hectáreas de aprovechamiento forestal. Cada área cuenta con aproximadamente 2 mil árboles, pero los ejidratarios solo tienen permitido talar 10, y para ello, los troncos deben medir más de 50 centímetros de diámetro. Aquí no venimos a talar árboles por talar, hay un orden, hay un principio, hay una estructura bien hecha, donde la CONAFOR está precisamente pendiente de todas las actividades que se vienen haciendo. Novo Bécal ha trazado así un camino para que todos los ejidos que pertenecen al programa de manejo forestal sustentable, tengan la acreditación internacional que les permita garantizar su desempeño ecológico, económico y social. Ellos marcan el paso a todos los ejidos que están en el estado de Campeche. El compromiso de la CONAFOR es sumar a la mayoría de los ejidos precisamente para que entren al programa forestal de manejo sustentable. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal en Campeche gestiona que el próximo beneficio para los ejidratarios de Novo Bécal será contar con su propio aserradero y así obtener más ingresos económicos. Para que se instale un aserradero y ya ellos tengan mayores ingresos, definitivamente yo creo que es un reto, lo vamos a estar trabajando. Con imágenes de Roberto Espinosa para Teleman Noticias, Candy García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!